Vaya, pero si es mi alumno más aventajado. Qué generoso por tu parte honrarnos con tu presencia. Pero si realmente quieres mejorar tus actitudes, harías bien en prestar más atención a tus estudios. Nuestra clase de hoy trata sobre Ortus, un perro bicéfalo hermano de Cerbero, el perro de tres cabezas. Ambos son hijos de la monstruosa criatura llamada Tifón. El nuevo conjuro sirve para invocar a esa poderosa bestia. No es tarea fácil. Y para demostrar tu valía, antes tienes que superar siete difíciles pruebas. Pero primero has de estudiar a Ortus. Tus deberes serán escribir un comentario sobre él. Para ello tendrás que investigar. Pídele ayuda al señor LibroLokis, el bibliotecario. Ve a la biblioteca. Y no vuelvas hasta que tengas el libro. ¡Ah, hola, joven mago! Siempre es bueno ver que incluso nuestros más avanzados estudiantes se dedican a la base de todo conocimiento. ¡La lectura! ¿En qué te puedo ayudar? ¿Un libro sobre Ortus, el hermano bicéfalo de Cerbero? No es una tarea fácil. Resulta que todos nuestros bestiarios sobre bestias de varias cabezas forman parte de un programa de intercambio entre bibliotecas. Me temo que el libro que buscas está en la biblioteca de Crocotopia. Habla con Zanem. Él te ayudará a encontrar el libro que necesitas. ¿Un libro sobre Ortus, el perro bicéfalo hermano de Cerbero? En efecto, conozco ese libro. Pero me temo que tengo malas noticias para ti. Ese libro forma parte de una exposición que fue enviada hace poco al Royal Museum de Marleybone. Tom Pembroke, del Museum, seguramente pueda ayudarte. Disculpa las molestias, por favor. Has recorrido un largo camino desde Maguburgo, joven mago. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás buscando un libro sobre perros de dos cabezas? ¡Qué casualidad! Acabo de empaquetar y enviar esos libros de vuelta a la biblioteca de Maguburgo. En principio tendría que enviarlos yo mismo. Pero como tú fuiste de tanta ayuda en la oficina de correos de Marleybone, los recogieron y enviaron casi en el acto. Así que me temo que has hecho este viaje en balde. Bueno, por lo menos no tuviste que ir hasta Mushu. Vuelve a la biblioteca de Maguburgo para buscar el libro. Seguramente ya esté en poder del libro loquis. Vuelve a visitarnos y pásate también por el museo. ¡Ah, hola! Eres precisamente el mago que yo quería ver. El libro que buscabas acaba de llegar. Aquí lo tienes. Lo voy a reservar a tu nombre por si Drake envía a otros estudiantes por él. Harold te entrega el libro. Se llama Estudio criptozoológico de caninos de múltiples cabezas y su influencia en el folclore, los mitos y la cultura popular. Tomo O.P.A.O.T. por F. Moodle. Desde luego, ¿cuántos de estos perros de varias cabezas existen? Bueno, te ha llevado su tiempo. Puedes escribir tu comentario del libro en esa mesa de allí. Abres el libro y te pones a trabajar. Tras una minuciosa lectura, escribes tu comentario. Después de tantas aventuras, es un poco extraño estar haciendo de verdad los deberes. ¿Qué quieres ahora? El profesor Drake no parece en absoluto impresionado por tu comentario. Le echa un vistazo rápido y luego lo deja sobre su escritorio. Te lo daré por bueno. Pero he de decir que tu caligrafía deja bastante que desear. Ahora que ya has demostrado tus conocimientos sobre Ortus, es la hora de comenzar el trabajo de verdad. Como está claro que eres un experto en Ortus, ya deberías saber cuál es nuestro próximo obstáculo. ¿Y bien? ¿Alguna idea? ¿No? Me pregunto si le siguiera tus propios informes. Vas a invocar un Ortus de dos cabezas. Ahora lo que necesitas es el collar del perro. Y eso no será tarea fácil. Se rumorea que los últimos collares se perdieron en Dragonia. Si quieres invocar a Ortus, tendrás que ir hasta allí y encontrar un collar doble adecuado. Te recomiendo que empieces tu búsqueda en el Ateneo para descubrir dónde puedes encontrar ese tipo de collares. Habla con mí los camafeos. Él seguramente pueda ayudarte. Hola, joven mago. Parece que este lugar solamente empezó a ser interesante cuando se convirtió en unas ruinas. Espero poder ayudarte. Pero he de advertirte de que las cosas están un poco patas arriba por aquí. ¿Un collar doble para un perro demoníaco? Obviamente no tenemos nada de eso en el Ateneo. Pero estás de suerte. O algo parecido a suerte. Ranulfo Garralunar, un coleccionista de bestias extrañas, solía tener algunos animales bicéfalos. Sospecho que él y sus mascotas murrieron en su torre. Entrar en ese lugar encantado podría merecer la pena. Aunque haría la búsqueda un tanto peligrosa. Este es el único consejo que puedo darte. Ve a la torre de Ranulfo Garralunar y busca allí un collar para Ortus, el perro demoníaco. Puedes encontrar la torre en el laberinto. ¡Aví de la torre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.